¡Suscríbete al canal! En esta oportunidad está detrás de mí el Nazareno, que además es una escultura hecha por un caripiteño llamado David Martínez. Mide aproximadamente entre 15 y 20 metros de altura. Acompáñenos para seguir conociendo más sobre las culturas y tradiciones de este pueblo, que se llama Caripito. Nuestro recorrido de este destino turístico lo iniciaremos con una de las hijas más ilustres, Leudis González, una mujer emprendedora que combinó las riquezas naturales de su terruño para elevar la imagen de Caripito. Y definitivamente hay venezolanos que aman tanto nuestro país, que no pueden sino llevarlo bien en alto, mostrar su tricolor cada vez que sea necesario y trabajar desde sus puestos para seguir surgiendo y seguir apostando por nuestra Venezuela. Un ejemplo de ello es quien me acompaña el día de hoy y es Leudis González. Ella es presidenta de la Fundación Nuestra Tierra y bueno, para quienes no las conocen, debo decir que es una mujer emprendedora, una venezolana soñadora que cree y sigue apostando por esta tierra. Yo no puedo comenzar esta entrevista, que por cierto la hacemos desde Caripito, Estado Monagas, preguntándole precisamente para entender todo lo que viene después, ¿qué significa Caripito para Leudis González? Caripito, bueno, Caripito es nuestra tierra. Caripito lleva enmarcado todo ese conocimiento, esa vida, esa vivencia de la niñez, de la adolescencia y es el pueblo que nos inspira a seguir trabajando, a hacer las cosas bien y a soñar en grande. ¿Quién diría que de repente Leudis, niña, hoy en día alcanzaría y construiría todo lo que ha logrado? Gracias a quién pudiésemos decir, gracias a qué, cuál es ese motor, esa vitamina que día a día te motiva a seguir construyendo y creyendo en Venezuela. Mira, mi inspiración, mi familia, mi vida, la gente que me vio crecer, me vio nacer, realmente son cosas importantes para uno, son los valores que la familia te deja para, bueno, para luchar, para crecer y para aportar, para aportarle al país, a tu espacio, a tu gente, eso es una inspiración importante. Y Venezuela, Venezuela es el país más hermoso del mundo, no solo hermoso, sino es su gente y por su gente tenemos que seguir trabajando, por su gente tenemos que seguir impulsando el desarrollo de nuestros espacios y creo que Caripito es un ejemplo de eso. Hablando de aportes, pues tenemos que por supuesto mencionar la Fundación Nuestra Tierra, porque son muchos los venezolanos que se han visto beneficiados de esta fundación, de todo lo que un maravilloso equipo que me consta, porque lo he vivido, hace y trabaja día a día. ¿Cómo surge la iniciativa de llevar esta fundación a cabo? Mira, Fundación Nuestra Tierra nace con la intención de promocionar Caripito, de promocionar su Semana Santa, de promocionar su cacao y su chocolate, y de allí nacieron muchísimos otros emprendimientos, otra forma de aportarle no solamente a Venezuela o a Caripito, sino al resto del país. Y efectivamente es un equipo muy entregado a su trabajo, son, bueno, los conociste, son muy soñadores, y tienen claridad de que, bueno, para soñar hay que trabajar, para lograr los objetivos hay que trabajar. Y desde Fundatierra esos son los principios que nos impulsan, ¿no? Los chamos y las mujeres y los hombres que están detrás de Fundatierra creen en nuestro país y luchan todos los días porque logremos objetivos para el beneficio de nuestro país. Ahora bien, dentro de lo que conversábamos y esos logros, hay algo muy característico que, por supuesto, tenemos que mencionar en la entrevista, y es la Semana Santa, señores. Ustedes, si no, si viven en Venezuela y no han tenido la oportunidad de vivir una Semana Santa aquí en Caripito, ¿por qué tiene que hacerlo? Vamos a ver un poquito de eso, ¿le gusta? Porque es la mejor Semana Santa de Venezuela, porque desde Caripito el pueblo entero se entrega a vivir la pasión y los pasos de Jesús en esa Semana, porque recibimos con los brazos abiertos a los venezolanos, a los turistas que se animan a visitarnos, porque lo hacemos de corazón, porque creemos en lo que estamos haciendo y porque Caripito sí es la Jerusalén de Venezuela. Ahora bien, el cacao, si ustedes pueden ver aquí en la mesa, pues tenemos chocolate, y es que si hablamos de Caripito tenemos que hablar de cacao. Y Leuris ha sido precisamente una de las pioneras que ha estado ahí luchando incansablemente para que se reconozca el cacao, no solamente en nuestro país como uno de los mejores rubros, sino a nivel mundial, tanto así que pues la Fundación Nuestra Tierra cuenta además con récord, dime. Sí, sí, en Venezuela tenemos, gracias a Dios, el mejor cacao del mundo, no lo digo yo, lo dicen nuestros compradores, lo dicen los científicos a nivel internacional, Venezuela posee esa semilla maravillosa y nosotros, ¿qué hemos hecho desde Fundatierra? Primero proyectar el cacao caripiteño, mostrarle al mundo lo que tenemos y mostrarle no solamente lo que hacemos en Caripito, sino en el resto del país. Creamos una feria para, bueno, para que seamos reconocidos a nivel mundial, no solamente como cacauteros, sino también como chocolateros y chocolateros de alta gama. Creamos una escuela aquí en Caripito, tenemos la Escuela de Chocolatería y Negocios Águeda de Méndez, allí enseñamos a los que se animan a participar y conocer este mágico mundo, los enseñamos a transformar el cacao en chocolate, los enseñamos a que este mundo es un negocio y cómo hacer de este una forma de vida. Y hablando de negocios, tenemos que mencionar que Leudis, además de ser una venezolana que lucha por su país de ser madre, de ser esposa, pues es emprendedora. Háblame de esa Leudis emprendedora, ¿qué hay dentro de su corazón y en su mente? Mira, las ganas de aportar. Nosotros hemos vivido, bueno, como muchos países, una situación complicada, compleja a nivel económico y creo que a través del emprendimiento es la forma de apoyar, apoyar a la familia venezolana, apoyar a la familia caripiteña, a impulsar el emprendimiento para mejorar la calidad de vida de los venezolanos. Siento que es el camino y nos hemos dedicado porque conocemos, que hemos conocido en este transcurrir de la fundación, muchísimo talento. En nuestro país hay muchísimo talento, pero también necesita formación económica para salir adelante. Creo que estamos en una etapa importante de todo este ciclo que hemos vivido de crisis o situación compleja en nuestro país y creo que allí, bueno, el emprendimiento ha sido un camino que resulta, que afecta positivamente a las familias que se animan, que se arriesgan en este mundo maravilloso del emprendimiento. Y yo en este momento me permito y le invito además a Leudis González a tomarnos un sorbo de este rico chocolate caliente que además no puede faltar, señores, en una mesa venezolana. Salud por todos los logros, por todo lo que viene, por todo el éxito, señores. Y en otro capítulo seguiremos conociendo más sobre esta maravillosa mujer, Leudis González. Nos despedimos de esta edición con la promesa de seguir mostrando con amor las bellezas naturales y humanas de nuestra Venezuela. Turismo en potencia. Turismo para vivir y contar.